A ver, a ver esta. ¿Cómo se dice ascensor en árabe? No. Alí va va y abajo también. ¿Cómo se dice me equivoqué en francés? No. Le pipié. Y a ver, ¿99 en chino? No. ¡Cachichén! ¡Ese es gismos! Escuchen este. ¿Cómo se dice lo voy a investigar en guaraní? Lo averiguaré. Pacha, ¿sabés cómo se dice penal en árabe? No, ¿cómo se dice? Abarajala. A ver, chicos, chicos. ¿Me trajeron lo que les pedí? Era hora de que cambiaran esos banderines. Eh, es que me había encariñado tanto. Son de cuando yo era pibe. ¿Cómo? Ya se había inventado el fútbol. Ah, no te hagas ser gracioso, ¿eh? Bueno, pero... Primero... Espera, don Perito, no te vayas a caer, que se te va a romper la nariz. Ya empezamos. Bueno, primero, el del glorioso. Acá está. ¿Y ese de qué es? ¿Cómo qué? Estudiante de la plata, ¿no lo ves? ¿Tro qué? ¿Vas a traer banderines de equipos chiquitos? ¿Esto equipo chiquito? Tres veces campeón de América y una vez campeón del mundo en Londres. ¿De qué me estás hablando? Va, ¿el que sigue? Este, el mejor. Ah, bueno, está bien. Estudiante. Moquita. Estudiante, Moca. ¿Nadie trajo un banderín de un equipo que gana alguna vez? Pero, por supuesto. Con Estela trajimos el del campeón. Aquí está, campeón de América. ¿Vieron? También, vamos. ¿Y ese es un equipo? Las dos gallinitas se enamoraron. Tomá, gallinita, hija del fortín. A ver, mirá, Tomás y Vélezáfiel. Este club me cae muy simpático, ¿eh? Ponelo con el de River, que son los dos campeones. ¿Campeones de qué? Tiene suerte, nada más. ¿Sabes cómo le dicen a River? ¿Cómo? Pastillas. ¿Por qué pastillas? Cuando están en la boca, se achican solos. ¡Ah, qué finísima! ¡Mil pasquilito, San Lorenzo! ¡Ah, pero Polo, Polo, San Lorenzo! Así, por lo menos, no pasamos vergüenza. A ver, a ver, Colo, ¿qué trajiste vos? ¿Yo? Sí. Las mil rayitas de mi abuelo. ¡Ay, los rayitos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, los llanes! Había que traer equipos de primera, ¿no? El Nacional del... ¡Coki, pará un poquito! No hay equipos chicos ni equipos grandes. ¿Hay equipos buenos? Y hay equipos malos, ¿está bien? Bueno, entonces ponelo con los malos. Mira, Angelito, mira. A ver, ¿qué trajo Bocha? Es un equipazo. Pero mira vos, claro, independientes, salieron subcampeones, como los Cebollitas, ustedes. ¿Y Robertito qué trajo? Ya sé. No me digas nada. Es el banderín del sindicato de árbitros. A ver. ¿La carita? No, ese ponelo con lo que llevan al descenso. Bueno. La verdad chicos, ya están todos. No, faltan los de las chicas. Y el mío, la gloriosa academia. Pará, no lo podés poner sin el sponsor. ¿Qué sponsor? Sí, ¿no sabías que salió una gallosa nueva que banca los equipos importantes? Sí, van a poner cosas en las camisetas. En la de River, va a decir acá, campeones de América 96. En la de Vélez, campeón Supercopa 96. ¿Y en la de Racing, qué van a poner? En la de Racing, sigue participando. ¡El ladrín de 54. 2021. ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Loguita, sí! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! Un grupo apretado formando la banda, más que un sal del barrio Somos nosotros, somos nosotros, si te contagia esta banda Su risa y sus ganas y bien ese abrazo, como un chico a cancha Somos nosotros, somos nosotros, somos nosotros Esta es tu hinchada, la de su piedra siempre estará Los cebollitas, dentro de su barca, por la bandera de la amistad ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Cebollitas, sí! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! Si ves venir a lo lejos, un grupo apretado formando la banda, más que un sal del barrio Somos nosotros, somos nosotros, si te contagia esta banda Su risa y sus ganas y bien ese abrazo, como un chico a cancha ¡Olé, olá! 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 Bueno chicos, ahora sí, listo ¿De acuerdo sos de River vos? Uy, a este el padre la mata ¿Vos no eras bostera? No, yo soy de los dos No, Sofí, no se puede ¿Cómo vas a ser de River y de Boca a la vez? ¿Cómo que no se puede? Yo soy de Boca porque mi papá es re fanático ¿Y de River? Por Solari, nene ¡Ay, qué potro! Ay, tenés razón, es un dios Me parece que yo también me hago de River Hola a todos Hola, hola ¿Bien? Bien ¿Qué tal? ¿Te gusta cómo quedaron, Lucerito? Qué barbara Pero no me dejaste un lugar para mí Eh, don Roque Todo estudiante no vale Claro Se aprovecha porque es el técnico Ya le vamos a contar al Prezi ¿Y quién les dijo que voy a poner un mandarín del Pincha? ¡Grande, don Roque! ¡Mire! Cebollita, cebollita, cebollita ¡Qué torpe! ¿Te ayudo? No me toques Pará, Bustina, no se enojés Ahora tenés dos gustos De frutilla y de limón ¡Buena! Tarado como tu amigo ¡Qué tal es el sombrerito, eh! Así que era bien parejito Pero no se preocupe, María Ay, no, Ana Pero, por favor Yo necesito saber cuánto me va a salir ¿Pero qué le puedo cobrar por las fundas de unos almohadoncitos que yo los hago en dos patadas? No, no, de ninguna manera Si no me va a cobrar, entonces no las quiero Bueno, está bien Después arreglamos, ¿sí? Bueno, entonces la llamo, paso el fin de semana Sí, cuando quiera Perdón, María, perdón que me metas, ¿no? Pero me enteré que volvió su... Bueno, quiero decir, el papá de sus chicos Bueno, veo que acá se saben las cosas rápido, ¿no? Sí, este es un barrio ¿Usted cómo está con eso? Estoy bien ¿Sí? Estoy bien, sí ¿Y los chicos? Los chicos también Él... bueno, se fue Y hoy puedo decir que... que gracias a Dios se fue Bueno, ¿te puedo tutear? Sí Bueno, quiero que cuentes conmigo para lo que necesites Si alguna noche querés dejar a tus chicos acá en casa, no hay ningún problema Yo sé muy bien lo que es criar a un hijo sola Sin un hombre responsable al lado Lo sé muy bien Gracias, muchas gracias Chao No puedo creer que tu hermano se prende en esas idioteces Dime con quién andas Son todos iguales No, Gastón es distinto ¿Distinto? ¿Por qué? No sé, distinto ¿Qué? ¿Me vas a decir que te gusta Gastón? La verdad, es rico Pero es un nene para mí Y si fuera más grande, si fuera más grande, solo lo hubiese tranzado ¿Pinocho? Angelito, nene Angelito ¿Quiénes son estos viejos? No, son todos pibes El cuadro es viejo ¿Y quiénes son? Mirá, vamos a... Son los cebollitas del año 57 ¿De cuando Colón vino a América? Bueno, no Pará, un poquito después Mirá Este Soy yo Anda No te creo ¿En serio? Si fuese vos Saldría la nariz por la pared Ah, no Yo a vos te fajo, ¿eh? Te fajo Te lo dije, ¿eh? Te lo dije Ay, Alfonso, no me vengas con tus historias Pero, Berito Ay, te dije mil veces que no quiero que me llames Berito Bueno, está bien, pero no me grites ¿Y pero quién te está gritando? Mi amor, mi amor, tranquilizate Tranquilizate, es una buena noticia Ay, pero es que no quiero hablar de tus negocios Que no se trata de negocios Se trata de tu hijo ¿Qué pasa con Gastón? ¿Viste la piba esa con la que andas? Ay, sí, es una chirusita No, no, no No es ninguna chirusita ¿Sabés a qué se dedica el papá? A mí que me importa Tiene caballos ¿Caballos? ¿No es una buena noticia? Mejor me voy No, 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 no Pero, por favor Pero, Gastón, por Dios Gastón, ¿cómo no me avisas que venís acompañado? Te preparaba algo ¿Cómo te va, querida? ¿Bien? Bien, sí Vinimos a escuchar unos compacts ¿Unos compacts? Pero, ¿por qué no van al dormitorio? Van a estar más tranquilos Claro Pasen, suban Juventud, divino tesoro Alfonso, ¿vos estás seguro que el padre se dedica a los caballos? ¿Sabés? Yo no creo que sea una cuestión de edad ¿Ah, no? Mi hermano nunca te daría bola A él le gusta otro tipo de chica ¿No viste cómo está con Estela? Ay, Lu Si yo quisiera Estela pasa la historia ¿Vos creés? ¿Y? ¿Se te ocurrió algo? Escucha Tengo el corazón de cebollitas Y no me lo quiero curar Porque a cebollitas yo lo quiero Con cada gol Lo quiero más Buenísima Yo tengo otra Porque soy Cebollitas de banda Hoy vamos a ganar Y la vuelta vamos a dar Y de la mano De Don Roque Lucero Cebollita es el campeón del mundo entero Mucha cancioncita Pero a mí me dejarán en banda con esta bandera ¿Todavía no escribiste nada? ¿Y yo qué sé qué poner? Poné cebollitas campeón Poné eso Y si no salimos campeones Es un requemo No, ya sé Poné Los cebollitas son unos divinos Ay, nena Qué ridicule Ay, es tan difícil hacer una bandera para la hinchada ¿Qué pasa, chicas? Nene ¿Se te ocurre algo para poner en la bandera? Eso de nene está de más Poné Aguante los cebo A mí me parece bien Ahí tienen Cuando necesiten a alguien inteligente Ya saben Ah ¿Me prestás un lápiz para dibujar? Sí, toma Espiola el chiquitín vas Música Música Montenami